Gracias, continuamos con la información del tiempo. Mucho que cubrir en cuanto a esas condiciones y también las advertencias que se han estado generando derivado de esas temperaturas muy por arriba del promedio normal para la temporada. Eso es lo que estamos viendo hacia el sur de California y también hacia el sur del estado de Nevada en donde los tres dígitos se están alcanzando en el mercurio. Hacia Phoenix, Arizona de igual manera y hacia el sur del estado de Arizona, ese calor extremo, mala cálida del aire se encuentra afectando de igual manera y hacia Denver, Colorado, hacia la parte sur de Colorado y suroeste, estas probabilidades de incendio. Tormentas eléctricas hacia la parte noroeste de la nación que también las estamos viendo hacia la parte del este y en un momento le mostraré ese mapa de radar y satélite para que pueda ver por qué está afectando a ambas costas. Desde la ciudad de Nueva York, Baltimore, Maryland, descendiendo hacia Carolina del Norte, Carolina del Sur, también Alabama y Georgia viéndose afectados y la península de la Florida. Hacia Boston, Massachusetts, esa probabilidad de inundaciones. Y el mapa de radar y satélite nos va a mostrar también que esas temperaturas se mantienen elevadas. 85 como mínima esta noche en Las Vegas, mañana 79 grados. Aquí está la precipitación y el por qué se encuentra esa probabilidad de tormentas eléctricas. Desde Seattle, Washington, continuando hacia la parte norte y luego hacia la parte este de la nación, aunque también vemos otro sistema de tormentas desde la parte sur que se eleva hacia la parte noreste de la nación. rápidamente, Las Vegas, tres dígitos, manténgase hidratado, evite ese golpe de calor. 107 grados para el martes, Los Ángeles, máxima de 82, mínima de 59 y Nueva York, con probabilidad de tormentas eléctricas, máxima de 86, mínima de 73.